En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. Amigos de En Constante Movimiento, aquí estamos otra vez. Y bueno, un placer seguir visitando históricos del fútbol mexicano. Hoy, acompáñenme a ver la historia de uno de los goleadores más grandes que ha tenido México en los últimos años. Ni más ni menos que el diablo mayor, José Saturnino Cardoso. Lo visitamos y a conocer su historia. ¿Me acompañan? Háganla. Señores, pues aquí estamos en Constante Movimiento y hoy agradeciendo, por supuesto, a un histórico del fútbol mexicano, José Saturnino Cardoso. Pepe, gracias por recibirnos en tu casa. No, por favor. La verdad que es un placer. Llevábamos mucho tiempo coordinando esto, pero por fin se dio. Ya, ya estamos aquí. Y bueno, pues agradable platicar contigo. Primero, pues, ¿cómo va la vida? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas ahorita también con todo esto que está ocurriendo en el mundo? Bien. De lo que uno puede decir que estamos bien, ¿verdad? El tema de la pandemia que nos llevó al encierro a todos, no poder convivir con amigos. Pero es una lección de vida muy importante también. Yo creo que nosotros, los seres humanos, estábamos viviendo totalmente en la corrida y nos olvidábamos un poco del calor de la casa, de la familia. Y yo creo que es una lección de vida muy importante para todos. Oye, Pepe, a ver, máximo anotador de Toluca y, bueno, uno de los históricos en México. ¿Tú imaginabas en tus inicios que ibas a lograr esto en México? Para nada, para nada. La verdad que no. Inclusive, estando en México, nunca pensé poder lograrlo. Me sorprende al final, ¿no? ¿Sabes por qué? Por muchas razones. Primero, porque cuando yo llegué a Toluca, era un equipo que no estaba peleando arriba. Un equipo que no era de los más competitivos de México y era muy difícil ilusionarse de que uno pueda hacer tantos goles en ese momento en Toluca. Por cómo venía el Toluca, por cómo era la institución en ese momento. Era un equipo que siempre peleaba de media tabla para abajo. Y más en esos torneos largos, ¿no? En donde el que arranca mejor y el que termina haciendo el mayor puntaje era el que salía campeón anteriormente. Entonces, a Toluca le costó mucho pelear. Entonces, cuando yo llegué, en ningún momento pensé que iba a hacer tantos goles y haber ganado títulos con Toluca. Por todas las circunstancias que había en ese momento en Toluca. De repente aparece el profe Mesa. Se empezó a armar un muy buen equipo. Un equipo en donde el profe nos enseñó de que esto es trabajo en equipo. En tratar de que el problema de uno de los compañeros pueda o que sea problema de todo. Para tratar de solucionar y así tratar de tener una familia bien unida, bien fuerte, bien sólida en todos los aspectos para que uno pueda tener un equipo competitivo. Y a la vez, que todos los jugadores que componían el plantel puedan jugar para el equipo. Yo creo que eso Toluca marcó la diferencia en ese aspecto. De que jugábamos siempre en equipo. Es un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Era un equipo que generaba muchísimas oportunidades de goles. Y bueno, a mí me tocó solamente la terminación de la jugada. De estar siempre en el área, de tratar de definir toda la jugada que se pueda gestar en los partidos que no tocaba jugar. No, pero no todos. No todos tienen un olfato goleador como el tuyo, Pepe. Esa es la verdad. Y por eso quiero irme a cómo inicia todo. O sea, siempre cuando empezaste esto en Paraguay, ¿siempre goleador? ¿Siempre metido en la pelota? Fue raro lo mío porque a mí me encantaba mucho la portería. Era portero de la primaria. Me encantaba el fútbol. Entonces, lo veía mucho a Olimpia. Soy seguidor de la Olimpia. Y Eber Hugo Almeida estaba en su mejor momento. Me acuerdo que salieron campeón de la Copa Libertadores del 79. Fueron campeón del mundo del 79. Entonces, yo era olimpista y le seguía mucho a Eber. Eber era mi ídolo en ese momento y era portero en todos lados. Hasta que un día... Era portero. ¿Sabes qué pasó? Un día que estábamos jugando en frente de la casa de mi primo, que teníamos una cancha de 7 contra 7. Y mi primo ya más grande, yo era más chiquito, y que me pegaba un balonazo en la panza y me desmayé como dos, tres minutos. Y ahí, además, nunca más me metí en la portería de Jeter. Y yo, igual te dicen, nunca más. Qué necesidad estar aguantando. Y ya empecé a jugar más, era número 10 y ya empezaba a competir más. Jugaba ya con gente mayor, siempre muy futbolero. La verdad que también mi familia, mi mamá, era presidente de un equipo amateur, lógicamente ahí en mi pueblo, en Nueva Italia. Y pues todos los hermanos jugábamos ahí. A los 13, 14 años me tocó yo ficharme en esa Unión Pacífica de Nueva Italia. Y empecé a jugar de 10, hasta que un entrenador... Allá las ligas son muy competitivas, que es lo que yo siempre digo en México. ¿Por qué no hacen esa liga donde uno puede ir a ver a los jugadores? Porque hay municipios donde muchas veces les cuesta al jugador venir a probarse en Chivas o no es fácil. O tener las ligas locales que hay que hacerlo. Y encima hay selecciones. Claro. Allá la Interliga es muy fuerte. Entonces hay selecciones, son amateros, pero normalmente el 80% de los jugadores que llega de esa selección viene a primera división, porque los ocho... porque se pelea por regiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos tocaba la cuarta región, que es... me tocaba Nueva Italia, Villeta, San Lorenzo... Entonces competía con ellos. Y el que pasaba la ronda iba a competir con otra región. Entonces, un día llega un entrenador y dice, este chico no es 10, es 9. Porque él, Alicia Solalinde, porque él jugó en Olimpia. El entrenador mío era su hermano, pero su hermano no jugó, pero él venía y le ayudaba. Entonces, él dice, ese chico no es 10, ese tiene que jugar de 9. Hay que ponerlo. Tiene buena zancada, cabecea bien, le pega bien en la pelota y para mí es 9. Entonces me dice el técnico, ya tiene que ser 9. Y yo le digo, no, yo quiero jugar de 10. Y entonces, así empecé, pero ya cuando empecé a jugar de 9, empecé a hacer goles y ya no quería salir de esa posición. En la liga me tocó jugar, el Infanto Juvenil se llama ya, porque te digo que son los amateros. Yo a los 16 años, a los 15 años ya jugué. Era hasta los 20 años, yo a los 15 debuto en la selección de Infanto Juvenil y a los 14, a los 15 juego en la selección mayor. Porque se juega cada dos años el Infanto y después se juega la mayor. Entonces, ya a los 15 años jugué. Ya estabas. La Interliga se llama ya, entonces. Y pasamos la ronda, que normalmente a Nueva Italia le cuesta pasar. ¿Por qué? Porque hay ciudades más grandes y lógicamente su liga es más competitiva. Entonces es muy difícil de poder normalmente superar la ronda. Nueva Italia solamente llegó a una final. Mi hermano estaba ahí en el plantel, pero normalmente... Y después, los 8, llega a competir ya en Asunción. Se juega en el estadio de Venezuela del Chaco, cancha de Olimpia, cancha de Cerro. Y meten 30 o 40 mil personas. Meten la final. Hace como 5 años se cayó un estadio de una parte. Había 44 mil personas. Y son amateros. Y de ahí quedas seguro que de una final te quedan 4 o 5 jugadores para la primera división. Entonces son ligas muy competitivas donde no hace falta venir a jugar a los equipos de primera. Por ejemplo, en Paraguay muy rara vez el jugador hace inferiores. Llegan normalmente, llegan de las ligas. Llegan de las ligas. ¿No hacen el proceso del equipo? No, para nada. Yo llego a los 16 y debuto. Claro. En River. Yo vengo a los 16, 17. Antes de cumplir 17 años, debuto en febrero y marzo. Yo cumplo 17. Y sin hacer inferiores. Ni 17, ni la 20. No por la calidad. Nada. Entonces, lo que pasa es que te formas más jugando con gente más grande. Para mí, madura mucho más rápido. Yo siempre digo, por eso es importante que los chicos en México puedan competir más, tener más partido encima. Por eso se debutan muy tarde porque tienen pocos roces, no tienen competencia fuerte. Normalmente no hay un proyecto así en donde diga, como uno de repente pretende, hacer un partido con la sub-17, el equipo de primera, para que el chico no se asuste tanto cuando llegue a primera división, que la 20 haga cada mes un partido con la primera, para que se vaya adaptando. ¿Por qué? Porque está muy cercano a dar ese paso de poder debutar en primera división. Entonces, fue raro, la verdad, cuando yo arranco para jugar en primera. Inclusive yo debutó, no debutó, de nueve, en River. ¿De diez o qué? Debutó por fuera, por un telo izquierdo, porque antes la mayoría en Sudamérica jugaba 1-4-3-3. Entonces, había un goleador en River, pues yo no podía jugar de nueve porque estaba Felidario León, un goleador tremendo que jugó en Portugal o jugó en Argentina. Y debuto yo por fuera, por izquierda, siendo derecho, asustado. La izquierda no uso para nada. El técnico me decía, no importa, engancha para adentro y ahí ya te queda para tu perfil. Entonces, fue raro mi inicio, la verdad. Sí, oye, ¿y por qué a tu papá no le gustaba que jugaras al fútbol? Es que mi papá no era muy futbolero al final. Y te decía, no, 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 estás perdiendo el tiempo ahí, ¿qué futuro tienes ahí? Es que en Paraguay en ese momento el fútbol no pagaba tanto. Pero de igual forma yo tampoco pensaba en cobrar en Paraguay. O sea, mi cabeza iba más allá. A mí me encanta el fútbol y yo lo único que quería era jugar. Y siempre me ilusioné y siempre pensé de salir de Paraguay rápido. Cuando me tocó la oportunidad de ir a Asunción a competir, mi idea era tampoco quedarme en Asunción a jugar en la liga. ¿Por qué? Porque tampoco se pagaba mucho. O sea, yo iba más allá. Yo siempre decía, yo tengo que ir a Europa, tengo que competir, quiero jugar en la selección. Pero ¿sabes qué? Nunca me interesó el tema del dinero. O sea, nunca en ese momento. Me acuerdo que en River me decía la secretaria, hay que pasar a cobrar. Llevaba tres meses sin cobrar. A mí me daba vergüenza ella cobrar, era un niño. O sea, yo lo único que quería era jugar. Jugar, competir, estar en el campo de juego. Destacar y ser... No era tanto el tema de pensar que el dinero, que hoy en día muchas veces a los jugadores jóvenes le marea eso. Ahorita es lo básico. Primero piensan en eso antes que jugar. Lo primero que preguntan es ¿cuánto me van a pagar? No sabe ni qué va a hacer, ni qué va a hacer el chico, ni está bien formado para disputar, para pelear un lugar en el equipo de primera división, sino lo que más le interesa es el dinero. Sí, ahorita hay que mantener el sueño, ¿no? Como debe ser. Hablas de jugar en Europa. Fuiste a Suiza. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste? ¿O cómo estuvo esa aventura? Mira, es que cuando yo me fui a Suiza tenía muchos problemas técnicos, yo tenía muchos problemas técnicos. ¿Qué edad tenías? Pero igual 18 años. 18 años a Suiza ya salí. Entonces cuando yo voy a Suiza no era muy fácil para mí, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil, pero cambiar de Paraguay en ese momento. Nosotros vivimos 35 años de dictaduras, fue en el 89, terminó la dictadura y cuando termina yo viajo a Suiza. En una época de cambio. Era una época muy difícil en Paraguay, entonces un cambio para mí en ese momento no era fácil. ¿Y qué cambios de ir de Paraguay a Suiza? ¿Me entiendes? Entonces no era nada fácil, ¿verdad? Pero de igual forma me adapté bien, me adapté bien, en la primera temporada jugué muchos partidos. Lo que pasa es que cuando yo llego estaba Zamorano en el equipo, estaba Hugo Rubio, Zamorano, y tenía que pelear el puesto ahí. Pero el técnico, cuando yo llego, pues al técnico le gustó mucho cómo jugaba. A mí me llevaron para jugar en la 20, la Naju se llama ahí en la 20. Pero cuando empecé a jugar a unos partidos amistosos, que hicimos una gira, fuimos a Alemania, fuimos a Austria, fuimos a Italia, fuimos a Malta. Entonces cerramos la gira en Suiza, en St. Gallen, cerramos la gira contra Porto y me tocó hacer tres goles en el último partido amistoso que jugamos. Entonces el técnico se quedó, como que le gustó mucho cómo jugaba, hizo una reunión al otro día. Él comunica de que yo no iba a ir a la Naju, sino que iba a competir en un lugar con los cuatro extranjeros que estaban en ese momento. Yo era el quinto, pero solamente podía jugar cuatro. Entonces dice el técnico de Curiara, dice, ¿sabe qué? El chico se va a quedar con nosotros, no va a ir a la 20. Se queda con nosotros a competir porque es un chico que tiene una buena proyección y el tipo entrenaba mucho conmigo. Curiara le gustaba mucho cómo jugaba y le gustaba mucho el olfato goleador que tenía. Y dice, no, vas a jugar, vas a competir, necesito que entrenes, que empiece a pulirte como en los técnicos, por ejemplo. Y me quedaba con él a entrenar después de los entrenamientos, nos quedábamos 30 minutos. Él se preocupó mucho por mi crecimiento como profesional y la verdad le agradezco mucho porque fue una ayuda muy importante para mí. Estuve casi dos años, no era fácil para mí estar solo, es lo que yo quería también. Pero después cuando va pasando el tiempo, la nostalgia muchas veces te agarra un domingo. No, siempre, extrañar a la familia, a los amigos, a todos. Pero fíjate, Pepe, eso ayuda mucho a madurar, de repente, porque después llegas a Toluca y te lesionas. O sea, son de esos momentos de la vida que tienes que estar bien aterrizado porque si no, o terminas desistiendo, o terminas pensando otra cosa y lo de Toluca llegar y lesionarte y que te aguanten, tiene también una pregunta. ¿Quién te aguanta dos años? Bueno, yo siempre digo que en la vida siempre hay un día clave para triunfar, siempre hay un día clave para el éxito y por eso siempre digo a los jóvenes que siempre hay que entrenar a muerte, siempre hay que jugar a tope. No importa si jugaste bien, pero por lo menos uno tiene que mostrar carácter, personalidad, que quiere jugar. Y hay que saber sortear las malas. Claro, saber que el deporte es así, la vida es así. Donde hay muchos subos y bajas, entonces también uno tiene que madurar, tiene que entender que la vida es así. Hay que, y que vas a encontrar obstáculos en la vida y que tienes que superarla. Para eso es la vida donde uno crece, donde uno madura, donde uno... La vida es de experiencia, entonces hay que vivirla, de las malas y de las buenas. Entonces hay que saber cómo vivir cuando el momento no está como uno quiere, ¿verdad? Entonces cuando yo llego a México, yo de Suiza me voy a Chile, de Chile me voy a Olimpia. Olimpia me compra. Fue una transferencia que llamó mucho la atención porque me compraba muy caro en ese momento. Entonces fuimos tapas en todos los periódicos, que era una locura lo que estaba haciendo Olimpia en ese momento. Que Paraguay no vendía ni muy caro, menos comprar. Y a mí me compraba con una suma que era... El jugador más caro que se vendió de Paraguay fue en un millón y medio de dólares en ese momento. Y a mí me compran de 600 mil dólares. A un paraguayo otra vez que estaba jugando afuera. Que lo vuelven a traer, sí. Pero era una locura en ese momento. Me acuerdo que al presidente lo criticaron mucho, que era una locura la inversión que estaba haciendo, ¿verdad? Pero hasta yo no lo creí cuando me dijo te voy a comprar. Porque cuando yo llego a Olimpia en agosto del 93, debut y salimos campeón de Invicto. Salimos campeón de Invicto y en diciembre tenía una opción de compra de yo de comprarme. Y el presidente dice te voy a comprar. Y es que me compra. Te compro, pero después te vendió muy bien. Y en el 94 me vende a Toluca. Entonces, yo tenía oferta para ir a Boca, para ir a Brasil, quería Flamengo, que habíamos jugado una supercopa con ellos. Copa Libertadores con San Pablo, que le hago un gol en Monumbí. Le hice otro gol en Asunción, en la semifinal que perdimos en penales. Y ahí viene la oferta para venir a México, que yo no quería venir. No, imagínate. ¿No querías venir? No, yo no quería venir. Y luego llegas y ves a Toluca, así como que dices, híjole, de estar en Suiza, ¿no? Sí, en Paraguay siempre se hablaba mucho de México, pero de la liga no. No había conocimiento todavía en ese momento. Mucho de los equipos. Y seguramente México tampoco de Paraguay, porque era muy difícil, ¿no? Yo veía mucho la liga de México porque jugaba en Chile. En Chile pasaba mucho, porque estaba Luis Pérez, el Fantasma Figueroa, muchos chilenos. Y por eso nosotros cuando jugábamos sábado en la Católica, los domingos veía mucho a Morelia, por ejemplo. A Morelia o América, que pasaba por allá, por los canales de allá. Y tenía más o menos conocimiento del fútbol mexicano. Pero cuando me dice el presidente, te vas a ir a México, yo dije, pero yo prefiero ir a Boca o San Pablo o Flamengo, que había preguntado. ¿Qué pasó? No, es que ellos quieren comprarte en dinero y yo ya me salgo de la presidencia en diciembre. Necesito venderte, porque yo te compré. Sí, sí. Entonces, pues ahí me mandan a Toluca. No, fue muy difícil, porque cuando yo llego yo no quise firmar. El impacto, ¿no? No, yo dije, porque primero me había dicho, el contrato va a estar así. Cuando yo llego, que no, mira, que el club al final no quiere pagar lo que... Y le digo, pues no quiere pagar, yo me regreso, no firmo. Y ya íbamos a la oficina ahí del club, me tuve que regresar. Le digo, ¿sabes qué? Yo me regreso al hotel, yo no voy a firmar. Y estaba el vicepresidente de la Olimpia y el empresario que me trajo y todo. Y llegamos al hotel, pues toda la prensa estaba esperando la presentación del 9 y todo. Y cuando yo llego al hotel, le digo, no, yo no voy a firmar. Entonces, hablaron con el presidente allá de Olimpia y dice, ¿qué pasó? No, no voy a firmar. Pero deciden, ¿quiere pagar casi lo que gano ahí en Olimpia? Prefiero quedarme en Olimpia. Me dice, la diferencia yo te pago, pero quédate. Y ya ahí más o menos fui a la oficina, arreglamos y fue cuando yo me voy a hacer toda la inspección médica, la rodilla, el tobillo, yo venía lesionado. ¿Y no te descubren que estás lesionado? No, esto fue espectacular porque estábamos firmando el contrato y ya habíamos firmado, que el abrazo y todo, entonces llega el doctor, toca la puerta del doctor. Le dice el presidente adelante y se pasa al doctor y dice el doctor, ¿qué pasó? No, es que el jugador no pasa a la inspección médica, tiene una distensión de ligamento cruzado y tiene roto el tobillo. Y ya firmamos. Y el presidente, Jesús Fernández, le dice, quedó mirándole al doctor y le muestra, ya sabe, muestra la resonancia y le dice, tiene una distensión de ligamento cruzado, está roto el tobillo y le dice el presidente, ¿cuánto lleva para recuperarlo? Pues, es complejo y se puede llevar dos, tres meses. Bueno, fuera, bueno, hubiera sido. Dice el presidente, ya lo compré. Dice, recuperalo, va a ser el mejor jugador de México, dijo el presidente. Yo me quedé impactado porque el tipo no me conocía tanto. Y dice, doctor, recuperalo, quiero hacer el mejor jugador de México. Toluca estaba en ese momento, estaba malísimo, estaba muy mal, último prácticamente. ¿Cuántos años tenías tú? Yo llegué a los 23. 23 años, paciencia. Y yo me regreso a Paraguay cuando vengo, debutó en Querétaro el 8 de enero, 95, y fue el único partido que jugué. Jugaste y te volviste a la ciudad. Yo ya estaba lesionado. ¿Y a esperar cuánto tiempo? ¿Qué te decía la directiva de Toluca en ese momento? Increíble, pero no. Te esperamos, te esperamos. Yo me quería regresar. Yo, como en marzo, yo le dije al presidente, ¿sabe qué precio? Yo ando muy mal, yo quiero regresar a Olimpia. Olimpia me habló. Me dice, ¿por qué en junio no regresas con nosotros? Te damos la préstamo con opción de compra. Olimpia me quería llevar otra vez. Se me había vendido en diciembre. Y te iba a traer prestado. Y en junio me quería regresar al club. Dice, no te vamos a comprar, pero te vamos a traer con opción de compra. Un año. ¿Y Toluca dijo no? Toluca dijo que no. Entonces yo voy a la Copa, me recupero al 80%, fui convocado a la selección. Jugamos la Copa América del 95 en Uruguay sin haber jugado ya otro partido en Toluca. Había jugado creo que dos partidos y ya. Entonces me voy a la selección, debutamos contra México, que me toca hacer un gol ahí, que ganamos los unos. Y el segundo partido, vuelvo a anotar contra Venezuela, fue cuando me rompen la rodilla. Ahí sale el arquero que me pega una patada aquí y ahí me rompe la rodilla. Me regreso lesionado en julio, agosto, 95. Y me dice el doctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo presentamos que está otra vez lesionado? ¿Otra vez? Otra vez lesionado, ya estando bien porque había hecho dos goles en dos partidos. Y cuando me regreso, hay que recuperarte. Me recuperan, más o menos. Juego un partido como en septiembre, octubre. Vuelvo a jugar contra América en Toluca. Fue cuando me rompo totalmente la rodilla. Para mí ya tenía como un 80% de rotura parcial del ligamento cruzado. Hago una maga y me rompo la rodilla y ahí ya tuve que esperar un año. Porque trajeron a Carlos Morales y a mí me tenían que sacar de la lista para que pueda contratar a otro extranjero. En ese momento no podía. Y te aguantaron así. Y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Porque ya te quería entrenar. Y ya me recuperé un año más. O sea, hay que agradecerle a la visión que tuvieron de esperarte. Bueno, ¿cuántos goles hubieras hecho más? Si no te hubieras lesionado también con Toluca. Sí, sí, jugué muy poco. Pero, o sea, el aguantar, mira lo que ha hecho. ¿Sabes que mi promedio es muy alto? Porque yo jugué estos 126 partidos, creo. Claro. No es tanto. Hice mi gol 100 en el 2000. Y me fui 2005. O sea, que en cinco años me di 149. Prácticamente 30 por año. Una barbaridad. Por año. La verdad, goles de todo tipo. O sea, realmente haciendo un Toluca exitoso. O sea, que fue parte de un equipo exitoso con Enrique Meza, contigo, en el cuadro que se conformó. Porque había mucha unión, había mucha comunión entre ustedes. Era increíble ese plantel. La verdad que es siempre para resaltar eso. Te digo que el profe siempre nos enseñó que teníamos que defendernos siempre en el campo de juego, inclusive afuera. O sea, nos guió bastante bien. Porque nosotros cuando el profe Meza llega, él detectó inmediatamente el problema que tenía el plantel. El Toluca no tenía mal equipo. Lo que pasa es que cada uno jugábamos para nosotros. Para cada alucimiento personal. Fue lo primero que él dijo cuando llegó. Y se basta de jugar para el equipo de Fabián Stey, para el equipo de Víctor Ruiz, para el equipo de Agulli. Y para el equipo no, hay que jugar para el Deportivo Toluca. Y para nosotros. Trato siempre de respetar mucho la situación del jugador. Yo, por ejemplo, era de ese tipo de jugador que convivía poco, pero fuera, pero adentro sí. Que es lo que yo siempre decía a mis compañeros. A mí sí que me adentro. No fueras. Yo le felicito, le digo, si hay algo que hacer afuera y no voy, prefiero descansar. No, prefiero descansar. Es que, fíjate, ahí entramos a un tema. O sea, ¿el futbolista es profesional? Y me voy en México. O sea, concretamente, ¿el futbolista es verdaderamente profesional? La verdad que no todos, ¿eh? Como en la vida. Siempre digo, hay algunos. Estamos de todos, ¿no? Y el futbolista, hay muy buenos profesionales, como hay. Lo que pasa es que en un plantel tiene que haber de todos también. El simpático, el antipático, el desordenado. El no me hables. El serio. El que me vale gorro. ¿Me entiendes? El fashion. Como una orquesta. Tiene que haber de todo. No puede haber cinco guitarristas. Tiene que haber de todo. Entonces, es claro que existe. Existe. Y después, el tema de profesional, en donde yo siempre digo a los jugadores de fútbol, ¿no? A los jugadores jóvenes. De que tiene... Hoy en día, el jugador tiene mucha desconcentración. Pero también nosotros lo teníamos. Nada más que yo no participaba. Yo tenía más invitación, yo creo, que el presidente. Pero no asistía a ningún lado. Porque lo primero es mi físico. Cada quien. Es que el futbolista, si no está bien físicamente... Por eso hay muchas veces futbolistas que tienen mucho altibajo. Te sorprende, inclusive, muchas veces verlo y dices, este es un crack. Pero después, desaparece. ¿Me entiendes? Y juega y juega y ya no vuelve a encontrar su nivel. Yo digo que el jugador, lo primero que tiene que hacer es entrenar muy bien, alimentarse muy bien y descansar mejor. Pues sí. Eso es lo ideal. Porque eso te va a llevar a ser un futbolista mucho más completo. Es un profesional que seguramente, si lo hace, vas a marcar diferencia. Seguro. Yo te digo que lo vas a marcar diferencia. Hay casos ejemplares. Arranca los 80 minutos y ya no tiene gasolina. ¿Cómo hace un gol? Se tiemblan las piernitas. Se tiene las piernas. Ya no toma la mejor decisión para ti ni para el equipo. Entonces, siempre recomiendo eso al jugador. Yo entiendo que el jugador joven puede tener distracciones. Puede tener... Son jóvenes y necesita divertirse, pero tiene que saber cuándo, dónde y a qué hora. ¿Se sube la fama? O sea, ¿se sube la fama en el jugador? ¿A ti se te subió, Pepe, en algún momento? No, la verdad no. A mí yo nunca... Porque se sube, ¿eh? Se sube la fama. Sí, sí, sí. Lógicamente cada uno tiene su ego, ¿verdad? Pero no... Eso no me llevó a mí a descontrolarme, ¿me entiendes? A no enfocarme de lo que me llevó a tener fama. Porque la fama se puede terminar muy rápido si yo no sigo haciendo lo que debo de hacer en mi posición. Todo tiene su función y todo tiene que cumplir. Cuando yo no cumple mi función, termina la fama y termina el dinero. Y finalmente, como dices, es como una orquesta. Cada quien cumple la función en la cancha. Yo, con jugadores que he platicado, sobre todo varios defensas, a ti te veían como un jugador, como dicen, rompe. O sea, muy difícil de marcar. Esquilloso en la cancha. Encima pesado. Eras pesado en la cancha. Tienes textos. Muy pesado. Yo jugaba a mi favor. Aprovechabas para desesperar al marcador. Aprovecha el momento de cómo va el partido, de cómo va el central. Si es joven, si está debutando. Es su inteligencia del jugador. Se vale decirle cosas. Mientras no sea malintencionado de querer lastimar a un colega. Nunca fui, creo que me echaron cuatro veces en mi carrera. Pero provocador. Pero sí era muy provocador. Hasta al árbitro le reclamabas. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Con todos, ¿eh? Eso era parte. Me peleaba con todo. Sí, era parte de ti. Con el pasabalón y todo. Un día en Cruz Azul sí me echaron porque estábamos perdiendo 2-1 y el conejo controlaba al chico que estaba atrás. Le daba la pelota. Entonces yo me fui del balón rápido al niño y me impulsaron por eso. Me peleaba con todo. O sea, provocaba a todos. A los centrales, arqueros, a todos. Al árbitro. Pocos lo entienden, ¿eh? Era pesado, ¿eh? Pero pocos lo entienden y no todos pueden manejarlo tan bien, ¿no? Sí, pues hay que saber manejar a los árbitros. Porque al final el árbitro entiende también de que mientras tú no le falta respeto, no te puedes expulsar. La gente decía, ¿por qué no le expulsan a Pepe? ¿Por qué me voy a expulsar? Yo nada más hablo con él, pero no le falta respeto. Yo lo controlaba en el aspecto de que ya, mira, que me agarró de la playera, ya la tercera o la cuarta. Igual va teniendo comunicación con el árbitro, ¿no? Pero eso es sacar ventaja a favor sin ser malintencionado hacia tus colegas. Sí, a veces, bueno, pocos tienen la identidad, ¿no? Que tú tuviste en Toluca. Muy contados, ¿no? Pueden hacer una carrera en uso de equipo. Es que me tocó estar 10 años en el mismo equipo y viví de todo con Toluca, de haber peleado el descenso hasta llegar a ser un equipo de los más competitivos y el equipo más ganador de los torneos cortos. ¿Cuál fue tu mejor y peor momento en tu carrera? Yo creo que mi peor momento fue cuando, no, 95, cuando apenas llegué. ¿Por qué te digo esto? Porque me pasó de todo. Cuando yo llego a Toluca, llego en 94 y lesionado, me vuelvo a romper la rodilla. Me llega la noticia también que murió mi papá en Paraguay. Entonces, fue un 95, pero muy gris para mi carrera. Y no solamente en lo profesional, sino en lo personal también, ¿no? De perder a tu papá y no ir. O sea, tuve que ir a jugar después de dos días. Fue un año muy difícil para mí, para mi carrera y yo siempre digo que esto es así, la vida es así, vas a encontrar obstáculos y uno tiene que ser fuerte mentalmente para tratar de superarlo. Confiar en la capacidad también de uno, ¿no? Pero el contraste, su mejor momento. Mi mejor momento yo creo que arranca en el 98. Con Toluca y aparte con jugar con tu selección, ¿no? También clasificamos para el Mundial después del 86, que Paraguay no calificaba. Fue una camada muy importante también, que habíamos salido campeón de la SU-23 del 92 y esa camada fue el que llegó y clasificamos tres mundiales consecutivos, ¿no? De haber jugado con ese equipo, jugamos 16 años juntos, todos. Fue maravilloso porque ver a tu compañero cada mes o, no sé, o 10, 12 veces al año es maravilloso, ¿no? De poder convivir con ellos, de estar siempre y 16 años. Se saludan con gusto cada vez. Impresionante. A nosotros cuando llegamos a la selección la gente decía, ¿cuánto le pagarán a esto? Que se ve contento y ni ganábamos tanto. Pero éramos felices de poder vestir la camiseta de la selección. Pero yo entrené para mí. Tu compromiso era contigo, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, ¿sabe qué? No le hagas caso a tu compañero. Porque al final, cuando tú vas a ir a arreglar el contrato, vas solo. Tu compañero no va contigo. Tu compañero no va contigo, ni el grupo va contigo. Tú vas solo a arreglar tu contrato. Y el directivo es lo primero que te dice estadística. Jugaste tres partidos. Sí, pero salimos campeón. Tú no jugaste. Por el equipo. Sí, el equipo salió. Pero tú no jugaste. Entonces, tu contrato merece esto. Claro. Ahora que hablas de eso, ¿sí tuviste diferencias con el Tuca? No, hasta que se fue. Hasta que se fue empezaron las habladas. Pero ahí... Hasta que se fue, él dijo que había tenido problemas. Pero yo nunca había tenido problemas con él. Solo una vez. No es problema, sino yo vengo de la selección. Yo llevaba mucho tiempo. Iba a Sudamérica, regresaba, jugaba. O sea, llevaba... Tres eliminatorias, jugando, haciendo lo mismo. Yo estaba preparado. Yo tenía una maleta de mi ropa y una maleta de vitamina. Porque tenía que jugar... Fui el jugador que más jugó en la liga aquí. Y fue el jugador que más jugó en la eliminatoria. Traía una carga tremenda. ¿Me entiendes? Entonces, yo tenía que cuidarme muchísimo, alimentarme muy bien, hacer lo que debo de hacer. No tenía mi masajista particular, que en el momento donde la gente ni creía en eso. Yo tenía mi masajista particular que me iba lunes y miércoles a hacer un masaje en la casa. Entonces, llego yo a un partido y me manda a la banca. Fue la única vez que yo reclamo a un entrenador. Porque yo creo que tenía derecho de yo reclamar en ese momento. ¿Por qué? Porque me respaldan muchas cosas. Ando así de vuelta y llego con eso. Es que hay jugadores que tienen que jugar. Claro. Porque si yo falto o si yo no anduve bien, sí, con todo derecho me voy a la banca. Pero yo tengo que defender mis derechos. A mí no me importa quién sea el entrenador. Yo tengo que defender mis derechos. Soy el jugador que 230 goles y a la banca. Y estando bien. Porque si estoy mal, hasta lo primero. O sea, yo soy el primero de saber que no. Entonces, yo defiendo mi futuro, mi derecho. Y a lo mejor eso no gustó. Mi momento. Claro. Y a lo mejor eso no gustó a la autoridad en ese momento. Pero yo digo que la autoridad tiene que entender que tiene que ser justo con tus pupilos. Tú no puedes no tener diálogo con ese jugador que está acostumbrado a hacer lo mismo. A lo mejor él no tenía conocimiento. Sí, lógicamente tiene que tener conocimiento. Tiene que conocer a sus jugadores. Entonces, fue la única vez que yo le reclamé a Tuca que yo quería jugar. Yo venía de la selección. Había hecho dos goles en la selección. O sea, no me merecía ir a la banca. No, pues yo pensé que está mal físicamente. No lo piense. Pregúntame. Yo viajé, jugué en la selección. Regresé. No me voy ni a mi casa. Quiero que entiendan. Si yo no voy a mi casa y no voy a la práctica y no llego a la concentración. Perfecto. Mi chofer me llevaba mi maleta de Toluca. Mis pans y todo. Y de ahí me iba directo al club. A hacer regenerativo. Porque venía de un viaje. Y de ahí me fui a la concentración. O sea, si yo digo no, me fui a mi casa a comer y a ver si voy a la noche. Perfecto, que no me ponga. Pero yo de ahí, del aeropuerto, me fui directo al entrenamiento. Entrené con el equipo. Y concentré con el equipo de haber viajado 24 horas. Entonces, son cosas que también el entrenador tiene que ser inteligente y saber administrar bien. Oye, Pepe, ¿y ahora es difícil dirigir? Ahora, volteando la moneda. ¿Es difícil? ¿Te esperabas esto que te has topado como entrenador también? No es tan difícil. No es tan difícil. Porque la gente de repente dice difícil porque te juzga muchas veces por el resultado. No es tan difícil. Lógicamente, hoy en día el chico está en otra cosa. Hay que saber convivir con ellos. Pero son momentos. Pero cuando uno trabaja y uno trata de ser lo más derecho posible con cada uno de los jugadores que compone el plantel, no es tan difícil. Yo no veo que sea tan difícil. No hay que saber manejar grupos. Lo que pasa es que hoy en día el entorno del jugador lo vuelve loco. Tiene tres, cuatro representantes. No digo que está bien o está mal. Pero lo marea mucho al jugador. Yo siempre digo que si tú no estás jugando chivas o no estás jugando, ¿cómo vas a ir a Europa? Yo veo las declaraciones y dicen, es que yo quiero ir. Yo me tengo que ir el próximo año a Europa. ¿Pero por qué? Primero juega acá. Lo destaca acá. Juega. A goles. Salga goleador. Marque la diferencia. Los europeos no son tontos. Claro. Los europeos no llevan jugadores porque el jugador quiere ir. Ellos buscan jugadores que van a marcar la diferencia en Europa. Por eso te llevan. Pero no porque uno quiere ir. Sí, está bien que uno tenga la ilusión, tenga el sueño de poder ir. Pero primero, hazte nombre aquí y gánate un lugar. Sea un jugador indiscutible. Sea un jugador que marque la diferencia. Seguramente te vas a ir, como pasó con Álvarez en América. O Lainez con el América. Sin jugar mucho, pero el tipo, el niño, cada vez que entraba, marcaba diferencia. Álvarez igual. El físico llama la atención, pero fue un jugador que lo pone de central, juega bien. Lo pone de contención, juega bien. Entonces, por el físico que tienes, seguro que te vas a ir a Europa. Claro. Pero primero aquí. No, no, no sueñas. No. Antes tú hablabas de sueños, pero ahora parece, pero sueños por jugar, por trascender, ahora parece que al joven le interesa más la vida del futbolista que el ser futbolista como tal en la cancha, ¿no? Mucho el entorno, mucho lo que hay alrededor de él, ¿no? Y que parece fácil. Sí. Parece fácil. Para los chicos, muchas veces, creen que es fácil. No, pues no, no se ve tan... Pero marca la diferencia. Claro. Para que diga que no es tan difícil. Es decir, no es fácil ser jugador profesional y mantenerte. Puede debutar, puede jugar, puede marcar diferencia, pero hay que mantenerse. Porque esto es rápido. Puede caer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los tres elementos que te dije. Entrenar bien, alimentarse bien y descansar bien. Con eso, si tienes talento, seguramente vas a llegar a tu sueño, a lo que uno busca, a lo que uno pretende, a lo que uno visualiza. Entonces, si eres así, pero no tengo ninguna duda de que el jugador joven va a tener la oportunidad de ir porque va a marcar diferencias si tiene esos tres, si lo hace. Porque el talento ya lo tiene. Al tener talento es mucho más fácil si te cuida, si entrena bien y te alimenta bien. Porque es lo que te va a exigir tu físico. Tu cuerpo te va a exigir eso. Tu físico no te va a permitir porque si tú entrenas bien, pero no te cuidas y no te alimentas, mañana te desgarra. ¿Y qué pasa después? No juegas un mes. Ahí ya te empieza el altibajo y empiezas a tener problemas y tu futuro se puede caer. Entonces, muchas veces yo hablo mucho con los jóvenes, decirles, ¿sabes qué? Un niño te va a decir, cuídate y entrenas bien. Entrenas más que los demás. ¿Quieres sobresalir? ¿Quieres marcar diferencias? Entrenas más que los demás. Y eso es muy sencillo. El talento ya lo tiene. Pero solo con talento no se juega. Claro. Solo con talento. Ah, yo juego muy bien, sí. Pero no quiero entrenar. No me cuido. No me alimento bien. ¿Cómo vas a jugar? Maneja bien tu entorno. Ahí están los consejos de alguien que verdaderamente sabe de lo que es esto. Actualmente, Pepe, ¿te falta algún sueño por cumplir a ti? Sí, sí, sí. Primero, seguir. Tener salud, que es lo más importante. Y después, mi ilusión es, algún día salí campeón contra Luka como entrenador. Y me encantaría dirigir la selección paraguaya también, una eliminatoria. Mi sueño es, lógicamente, llegar a la selección y clasificarlo. No solamente llegar. O sea, llegar en un buen momento para lograr ese objetivo. ¿Cómo quieres que sea recordado, José Cardoso, si nos vamos a 20 años más adelante? ¿Cómo quieres que te recuerde, Pepe? Yo siempre digo que lo que uno hizo, pues ya no se puede borrar. Es muy difícil. Es decir, la gente pueda borrar, ¿no? Yo siempre digo que me puedan tener como un jugador, más que nada, que disfrutó lo que hizo. O sea, que ama el fútbol y que su vida daba para el fútbol. Y, lógicamente, en el fútbol mexicano, por los goles que se hizo, te recordarás siempre, ¿no? Por el récord de los 29 goles. Entonces, es muy difícil que la gente se pueda olvidar de esa situación. Pero, más que nada, que la gente se recuerde de un gran ser humano. Bueno, como lo que uno fue, ¿no? Un tipo derecho, un tipo que siempre camina de frente y camina con la cabeza en alto, que es lo más importante. El salir, el salir adelante. Pues, muchas gracias, Pepe. La verdad que ha sido un placer hablar un poco de todo un poco, ¿no? Recordar un poco. Recordar muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Que así es la vida. Yo se puede decir que la gente muchas veces no quiere hablar de los malos momentos. Hay que hablar y hay que sacar eso que tiene uno adentro y saber que son momentos difíciles que uno tiene que superar. Al superar, vas a ver que va a aparecer la luz y viene cosa buena. Perfecto. Pues, nosotros seguimos en constante movimiento porque vamos a hacer una dinámica aquí con Pepe. Bueno, seguimos en constante movimiento y nos vamos con esta dinámica aquí con José Saturnino Cardoso. Te voy a entregar estas paletas. Es cierto, es falso. Van las preguntas así rapiditas y vamos a ver si es exactamente parte de lo que vaya a reflejar tu personalidad. Venga, y vamos con la primera. A ver, ¿eres egocéntrico? Es cierto. Es cierto. Todo el mundo tenemos algo. Es lo que estábamos hablando. Y que presumir, ¿no? Sí, sí, también. Ha costado trabajo, ¿por qué no presumirlo? Sí, sí, sí. ¿El fútbol es demandante? Es cierto. Te quita por completo toda la hora de dedicación, concentración. ¿Prefieres dirigir que jugar? Es maravilloso ser jugador de fútbol. Somos privilegiados. Yo siempre digo a los jugadores que tienen que disfrutar al máximo hasta que te dé la posibilidad de ser profesional. Porque después ya no vas a ser profesional. Jugamos con los amigos, pero es maravilloso. Cuando eras chavito, jovencito, ¿te imaginabas estar como estás ahora? Tenía el sueño. Tenía el sueño, sí, sí, sí. Siempre. Es cierto. Cierto, cierto, sí. Cierto. Tenía siempre esa ilusión, claro. ¿Molestabas a los árbitros? Cierto, también. Diálogo, ¿eh? Ah, les los molestaba. Sí, 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 molestaba. Y lo disfrutabas también. Sí, saber convivir también con la gente de fútbol. Son parte de ellos, del espectáculo, de parte del fútbol. El árbitro es parte de la misma. ¿Te supo más el título en Toluca que tu gol ante Nigeria en Francia? Falso, o sea, el gol en un mundial no se compara, ¿no? Sí, no se compara. Después me tocó ganar otro título con Toluca, más títulos, pero estar en un mundial y hacer un gol es maravilloso. Es un sueño que también tuve de chiquito. ¿Hay envidias en el fútbol? Sí, es cierto. Yo creo que sí. ¿Cómo lidiarlas? Uno tiene que estar convencido de lo que hace y creer en lo que hace. Y deja, yo creo que uno tiene que dejar eso de lado. Aunque uno se imagina o puede sentir que hay envidia en ese momento, yo vivo la mía y punto. Claro, pura buena vibra acá con Pepe. Y va esta pregunta, a ver, ¿el mejor equipo en México es Toluca? ¿De mi época? Pues no sé. De mi época sí. ¿Es cierto? ¿Es cierto? De mi época sí. Aparte es el que llevas, ¿no? Y de mi época sí, seguro. Para mí, yo no he visto ningún equipo tan dominador como es Toluca. El Tigre ha salido campeón, pero ha salido campeón en León, ha salido campeón en América, pero no fue tan dominador como Toluca, me parece. Y es el equipo que traes, ¿sabes? Sí, es de tu corazón, ¿no? Sí, 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 es igual. Tengo mucho cariño. El diablo mayor. Por todo lo que me dio Toluca y por todo lo que vivimos juntos, ¿no? Claro, claro. Y eso es entendible totalmente. A ver esta. ¿Sin promotores no se dirige en México? Es falso porque yo no tengo promotores. Yo no tengo, ¿eh? No tienes. Te llaman, pero el motor mío que yo tengo con el contrato o algo, no. ¿El futbolista mexicano está sobrevalorado? No, a mí es falso porque el jugador mexicano cada vez, la mayoría de los jugadores mexicanos que van a Europa juegan, compiten, juegan Chicharito, Jiménez, Lainez, en ese momento que es un jugador joven que seguramente va a madurar muchísimo y va a ser un jugador de élite para mí y todo depende de él. Vale lo que cuesta. No van muchos jugadores mexicanos, pero lo que van, juegan. Y vale lo que cuesta. Yo que sí, claro. Lo mejor, asistir a mundiales. ¿Asistir? Asistir a mundiales. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Es una experiencia aparte esta vez, en una Copa del Mundo. ¿Te hubiera gustado quedarte en Cruz Azul? No hay cómo regresar a Toluca. No, no, Toluca estaba muy bien. Pasé un momento espectacular ahí en Cruz Azul cuando llegué, en la Copa Libertadores. Me recibieron muy bien, el plantel, directivos, todo. El trato fue espectacular. Y qué más, llegamos a una final, lastimosamente la perdimos. Pero yo tenía muy claro de que mi lugar estaba en Toluca. ¿Hay vida privada en el futbolista? Sí. ¿Se puede? Sí. Y luego más con la fama alcanzada de repente. Ah, no, claro que hay vida privada. Yo siempre he ido y he tenido discusiones con muchos jugadores porque te dicen, es que yo soy joven y mi vida privada, pero está en un bar. Esa es la vida privada. Esa es la vida privada. Si a mí me tomó una foto en mi casa, ahí sí, se está metiendo en mi vida privada. Pero en el bar me tomó una foto y subo en redes sociales y se molesta el jugador. Porque no soy joven y mi vida privada, pero en mi vida privada no hay donde hay 100 personas. ¿Está desubicado el futbolista actual? Yo creo que no. O sea, para mí el entorno es el que de repente lo vuelve loco. De repente un jugador está convencido de lo que está haciendo. El que le lleva es el entorno, su gente y le vuelve loco al chico. Y de repente lo entiendo, muchas veces lo entiendo de que sí, te gusta estar en un lugar donde de repente la gente te reconozca y que te pueda convivir contigo un rato, pero tiene que ver el momento y saber dónde también aparece el jugador de fútbol. ¿Importa hoy en día más el dinero que el fútbol? Eso me ha tocado vivir, que hay jugadores que mucho que piensa más en lo que va a ganar de lo que él va a dar como futbolista. Y yo me acuerdo que, no lo digo ahora, lo digo, y Ciña creo que en algunas entrevistas dijo, me acuerdo que Pepe me dijo que el mejor representante es tu rendimiento. Claro. Entonces, si tú andas bien y seguramente te van a hacer un muy buen contrato. Pero si tú no juegas bien y tu representante te marea y te dice te van a pagar lo que quieras y vamos a ir a Europa y no juegas. Yo digo, ¿cómo te va a llevar a Europa si no juegas? Si no sale campeón, no marca la diferencia. Entonces, ahí está el problema muchas veces. ¿Te quedarás a vivir en Guadalajara? Por el momento, sí. Es una ciudad bellísima. Es espectacular. Me sorprendió. No conocía porque yo cuando venía a jugar no me gustaba salir mucho. Entonces, no tenía conocimiento. No sabía que era una ciudad maravillosa, buena persona, buenos jugadores han salido de Guadalajara. Una ciudad futbolera que es lo que me gusta a mí. Hablar permanentemente de fútbol que es lo que me gusta y me encanta. Y acá se habla de fútbol, ¿no? En Guadalajara se habla de fútbol y me encanta eso. Es una ciudad que se vive muy bien. Las familias se adaptaron muy bien. Mis hijas están felices. Y cuando ellos están felices, también yo estoy feliz. El que conoce Guadalajara no se quiere ir, ¿eh? Es verdad. Todo el mundo decía eso. Yo dije, no, yo voy y me regreso. No, aquí te quedaste y te vas a quedar un buen rato. ¿Tienes amigos futbolistas? Sí, ¿cierto? Muchos. Sí, se hace una gran familia. Sí, sí. Fabián, Carlos, Morales, Vicente, que estamos en contacto permanentemente. Gustavo Nefa, un jugador paraguayo que jugamos juntos en la selección. Sí, sí, sí. Chile, la tengo mucho contacto. Por lo menos tenemos cinco, diez. Cinco buenos. Bueno, ¿te gusta la velocidad? No, para nada. ¿Manejas despacito? No, setenta. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Somos doña? Soy miedoso. Soy miedoso, ¿eh? Desde que jugaba. O sea, me acuerdo que mi señora esquía y no íbamos ni siquiera. Abreme, me lo rompo el aductor. Soy muy miedoso. ¿El fútbol mexicano actual tiene el mismo nivel que cuando jugabas en Toluca? Últimamente no. Yo creo que el fútbol hace un año, dos y medio, ha bajado mucho el nivel. El ritmo, el dinámica. No hay un equipo, como estábamos hablando, dominador en el aspecto de que juega bien, gana y gana bien. Ya no hay nuevo. Yo creo, me gusta mucho León porque es un equipo que es muy parecido a Toluca de nosotros del 98, 99. Un equipo alegre, un equipo que propone cualquier campo de juego. León me gusta, pero el fútbol más ahora con la pandemia ha bajado mucho, mucho. Mira, me he juntado con gente, entrenadores, jugadores y el nivel ha sido muy bajo, la verdad que es para preocuparse. Pero bueno, también la pandemia, no puede entrenar al 100, no puede estar con vivir con tus jugadores, el jugador con sus compañeros. Entonces, eso te lleva a que también el fútbol, y es normal que baje. Entonces, bueno, ¿en el fútbol interviene más el corazón que la razón? Sí, muchas veces sí. Hay que jugar más también con eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, el corazón es fundamental. Mente, corazón y... El otro ya sabe. Sí, hay que meterle también. Muchos, muchos. ¿Volverías a dirigir a Chivas? Pues no depende de mí, o sea, yo creo que sí, algún día puede ser, pero que no. No fue nada fácil nuestra llegada, o sea, fue muy duro, muy difícil, y entramos en un momento muy complicado de la institución, pero es una institución mediática, espectacular, mueve mucha gente, es impresionante. Fue un reto que te quedó ahí pendiente. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí, sí. Hacer algo más con él. Sí, hacer algo más, sí, totalmente de acuerdo. El equipo últimamente ha invertido mucho más de cuando estábamos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se hizo, al final, uno siempre dio la honestidad, para mí es muy importante, ¿no? En el fútbol siempre todos quieren ganar, pero no todos ganan. Por último, ¿te echas un vino tinto o un tequila? No. ¿Prefieres un vino tinto que un tequila? Vino tinto. Vino tinto. Y ahorita se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque viene la siguiente dinámica con Pepe Cardoso. Bueno, señores, seguimos en constante movimiento. Y ahora, bueno, pues mente en movimiento y mente verdaderamente con proyección, con tratar de trascender. Pues también en otro rubro, mi querido Pepe, platícanos del Diablo Mayor, ¿cómo que vino tinto con tu nombre? ¿Sabes qué? Hace tres años empecé a probar el vino mexicano y me encantó. Entonces, desde ahí empecé a tener ese sueño nuevamente de poder algún día hacer mi marca y hoy se hizo realidad. Estoy muy contento con el vino Diablo Mayor, Hecho México. ¿Aparte? Sí, Ensenada, la verdad, estoy muy contento y ha dado muy buena respuesta también a la gente. Lanzamos la semana pasada y hemos tenido muy buena respuesta. Es un vino muy suave, la verdad. Es un ensamble de cinco uvas. Cinco uvas. Cinco uvas. Se hizo en Valle de Guadalupe y la verdad, recomiendo bastante. Ahí está, el Diablo Mayor. Está muy rico. Pues mira, ¿qué te parece si lo vamos probando y hacemos la dinámica? Mientras nos vamos echando así una copita, yo te voy a ir haciendo preguntas. Bueno, no preguntas, voy a decir una palabra, una idea y tú me vas a responder. ¿Qué tengo que responder yo? Lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Va la idea, a ver, Nueva Italia. Nueva Italia, mi pueblo, donde mi niñez fue maravilloso. River Plate. Fue el equipo que me dio la oportunidad de hacerme conocer como profesional. Lo tengo muy guardado en mi corazón. Olimpia. Olimpia, el club de mi niñez. La siguiente palabra tiene que ser ya con un brindisaje. ¿Te dejo? Pero por supuesto. Te dejo. Necesito que pruebes primero. Claro, pero hay que darle ahí. ¿Para que pruebe un poquito? ¿Por qué? Para ver cómo. ¿Dejamos respirar, como siempre? Igual debe ser un vino joven. Toluca. Tú de mis amores. Diría yo. Tú de sus amores. México. Un país maravilloso que me han tratado muy bien. Me siento como en mi casa, como mi segunda casa, diría. De entrada, el olor. Ah, qué caray, ¿eh? No, no. Ya de entrada ya se antoja, ¿eh? Nada más de olfatearlo. Sí, sí, sí. Sí. El catador. Vamos a ver qué dice. Y vaya que soy catador, ¿eh? Vaya que soy catador yo. Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Saludcita. La verdad, Pepe, gracias. Muchas felicidades. Muy bueno. Qué degustar. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sientes? Muy, 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 muy buen. Recomendable, ¿eh? A mí me gusta mucho. Me gusta el vino suave. Joven. Vámonos con otras ideas. Lesión. No le deseo a nadie, porque yo tuve muchas lesiones y no le deseo a ningún deportista. Campeonato. Es lo mejor que le puede pasar a un deportista. Lo gratuito. Gol. La mejor vitamina de un centro delantero, digo yo siempre, a mí, a mí, a mis jugadores. La vitamina, eso sí está bueno. Gol, la vitamina. No se puede vivir sin el gol. El delantero no puede vivir sin el gol. ¿Divigir a un equipo? Tramitir toda la experiencia que ha vivido uno en el fútbol es maravilloso. Guiar a los jóvenes es fantástico. Francia, 98. Fue un sueño logrado, ¿no? De estar en un mundial después del 86 que Paraguay no participaba. Corea-Japón, 2002. De igual forma, haber clasificado dos veces consecutivas al mundial fue maravilloso para todo ese grupo que veníamos jugando juntos de la SU-23. Así que fue un sueño, fue un sueño para nosotros. Chivas. Una gran institución y con una gran afición. Familia. La familia, me parece a mí que uno no puede lograr lo que uno puede trazar en la vida. El respaldo de la familia es fundamental y a mí me ha pasado muchas veces. Cuando me lesioné, mi señora estuvo siempre ahí a mi lado y eso no es fácil. La familia para mí está primero. ¿Amigos? Igual. Yo digo, los amigos uno elige, los amigos uno convive, los amigos uno tiene confianza y sin amigos pues es muy difícil de que uno pueda ser la familia y el amigo es fundamental para mí para que un ser humano pueda ser feliz. ¿Redes sociales? De igual forma está de moda, nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero es el momento y hay que aprovecharlo. ¿O le están haciendo daño al fútbol? A muchos sí, a muchos sí porque de repente uno no sabe administrar, se concentra más en redes sociales de lo que deberían de hacer en un campo de juego. Reporteros. Reporteros. Para mí es muy importante para un jugador de fútbol, para un deportista. No somos enemigos. Habrá algunos jueces a lo mejor. No, 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 pero yo digo siempre de que uno también como deportista tiene que saber convivir con las críticas. La crítica uno tiene que tratar de asimilar bien. Muchas veces la gente confunde, el jugador de fútbol se confunde. Nada más quiere que se hable bien, pero también una crítica constructiva, aunque sea destructiva, es siempre uno analiza. Hay que aprender de eso. Y aprender de eso y sacar la mejor opinión que ha dado ese reportero. Autos. No soy de auto lujoso. No tienes ningún. Me da miedo, inclusive. He tenido buenos carros, pero inclusive me da miedo. ¿Cuál fue el auto de tus sueños? Todo futbolista tiene siempre uno. Yo cuando quiero comprarme mi Ferrari, comprarme mi... Tuve, pero me quedo con mi bocho que tuve. ¿Cuál era? ¿Un Ferrari? Un bocho, no, un bocho. Tuve un Ferrari también, pero tuve un bocho que la verdad fue mi primer coche. Y eso es maravilloso, pero me quedo con el bocho. Eso es todo. Y tengo otro, inclusive ahora compré el último que salió en el 2004. Lo tengo guardadito, el bochito. Sí, sí, sí. Sí, 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 los bochitos son la onda. A ver, Cristante. Coordinario arquero y gran ser humano. Ojitos Mesa. No hay como mi papá, mi hijito. Guignac. El mejor jugador de los últimos tiempos. Para mí es el mejor delantero que hay en este momento en la liga. ¿Te gusta que te comparen de repente, que quieran...? No, yo creo que no. Yo creo que no hay comparación porque somos distintos también. Yo admiro mucho su pegada y seguramente él admirará algo de mí también. Pero es un jugador extraordinario. Arbitrajes mexicanos. Arbitraje mexicano. Ha sido mucha crítica a los árbitros, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar también a ellos. Parte del espectáculo en donde uno tiene que tratar de convivir con ellos también, el deporte del jugador. Y que ellos también sepan convivir con el jugador. Últimamente hay árbitros que no se les puede decir nada, ¿no? Ya no hay esos árbitros de experiencia, ¿no? Ramo Rizzo, Alcalá, Chuña, que sabía manejar duro, que sabía manejar al jugador. Aunque el jugador le decía algo, ellos sabían manejar el momento de la calentura, sabían perfectamente cómo iba el partido. Y sabían manejar. Que lo que yo veo que a una vez a los árbitros jóvenes les falta, ¿no? Que es normal, que son jóvenes y tienen que ir madurando y seguramente a futuro van a ser muy buenos árbitros. Oye, ¿con el VAR ahora habrías sido expulsado más veces tú, Pepe? Yo creo que sí. Pero no me gusta el VAR, ¿eh? No. No me gusta el VAR. Yo creo que el Entese le quita el sabor de festejar un gol hasta el aficionado. Porque todo un estadio festeja y de repente no fue gol. Tienes que esperarte, sí. A ver, ¿me entiendes? Entonces, eso no me gusta. Sí, no, no. Ni a mí tanto. Diablo Mayor. ¿Me vino? Primero que se te venga a la mente. ¿Me vino? ¿Me vino? Que a eso vamos, ¿no? En la última palabra, ¿no? Vino tinto. Vino tinto. ¿Qué es? Me encanta. A mí el vino tinto me encanta porque de mesa, con un rico asado, que es lo que me gusta a mí. Es un Diablo Mayor mexicano. Todo mexicano. Y bueno, con esta cerramos brindando. Salud y muchas gracias por venir. Gracias por la entrevista. Gracias a ti por recibirnos aquí. Pasamos muy bien, ¿no? La verdad y recomendable. Diablo Mayor hay que buscarlo y hay que pedirlo ya, la verdad. Pasamos, pasamos muy bien. Pasamos bien. Muchas gracias. Salud. Terminamos el conocer la historia de uno de los grandes del fútbol mexicano. Ni más ni menos que la historia de vida de Cardoso nos hace recordar que hay momentos en la vida que hay que superar situaciones difíciles, complicadas para salir adelante y poder trascender. Vaya que trascendió el Diablo Mayor y que ahora como entrenador está buscando también hacer una nueva historia. Y qué decir como empresario de vino tinto. La verdad, anécdotas para compartir y ojalá usted lo haya disfrutado como yo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo En Constante Movimiento.